Número 12. Enissum. Enissum es una banda italiana formada por un único miembro, Liz, aunque ahora mismo hay varios miembros en el proyecto. Actualmente cuenta con 4 álbumes, siendo el último y mi favorito Arpitenian Lanz, lanzado en 2015. Número 11. Dreams of Nature. Panda formada por un único componente que se hace llamar L, es originaria de Colombia. Cuenta actualmente con 2 álbumes y varias colaboraciones. El último y mi favorito es Magic Transcendence. Es fantástico. Número 10. North Frost. Proyecto de un solo miembro, Max, originario de Kazajstán, ya ha sacado varios trabajos y el mejor para mí es Solstitium. En el que consigue crear una atmósfera tremenda. Número 9. A Diadem of Jet Stars. Este proyecto proviene de Grecia y también cuenta con un solo miembro. Este se hace llamar The Pilgrim o El Peregrino. Es uno de los proyectos más interesantes que he escuchado y he de añadir que The Pilgrim es un buen amigo mío. Y le doy las gracias aquí, en público, por enviarme uno de sus trabajos y, en mi opinión, el mejor. The Miss Beater, el portador de la niebla. Recientemente ha sacado otro trabajo fantástico. Número 8. Eldamar. Es increíble cómo tras lanzar su único trabajo, The Force of the Ancient Land, Eldamar, compuesto por Matthias Hemingway, ha conseguido hacerse un gran hueco en esta escena musical. Y no es para menos, pues este álbum es una maravilla de pies a cabeza. Número 7. Agalots. Obviamente no me iba a olvidar de esta legendaria banda melancólica y depresiva estadounidense, la única en este top que está formada por más de un miembro. Su reputación les precede y realmente me queda mucho por escuchar de este cuarteto, que lamentablemente acaba de anunciar su separación. Todos sus trabajos son una obra de arte, pero me quedo con The Mantle. Número 6. Bass Arabian Hills. Dirigido por Spirit of the Forest y originario de Moldavia, este proyecto es uno de los pilares de la atmosfera y black metal. Sin embargo, parte de la crítica no lo incluye en este género, debido a su monotonía y repetición, que lo acerca más a la música electrónica. No obstante, os lo recomiendo plenamente. Sobre todo su penúltimo álbum, Envelope in the Velvet Clock of Midnight. Número 5. Messartine. Este proyecto australiano formado por un único miembro del que apenas hay información, tuvo un boom similar al de Eldamark, con su magnífico trabajo Isolene. Y aunque se acerca más al black metal cósmico que al atmosférico, merece este puesto por la gran calidad de su sonido. Número 4. Sky Forest. Es originaria de Rusia y está dirigida por P.N., que ya nos deleitó con otros proyectos como Anorkov o Autumn's Kingdom. Cuenta actualmente con dos trabajos, Aftermath y Unity, siendo mi favorito el primero. Número 3. Gallowbraid. Este proyecto, formado por Jake Rogers, cuenta con un único trabajo, Ascent Eilodon, y ha conseguido, en mi opinión, el sonido con la mejor calidad de este top. Poco más que decir, es una completa obra de arte. Número 2. Lustre. Lustre es posiblemente la banda líder de este género. Originaria de Suecia y dirigida por Nat Seid, cuenta con numerosos trabajos, todos ellos fantásticos. Nat Seid ha conseguido crear un sonido propio y una atmósfera increíble, y ha motivado a infinidad de músicos a crear música de este estilo, incluido a mí. No os puedo recomendar un álbum favorito porque todo suena leche. Escuchadlo, por favor. Número 1. Elderwind. Situar este proyecto en el puesto número 1 no tuvo ninguna complicación, ya que fue el primer grupo de Atmosferis Black Metal que escuché, y desde entonces ha sido mi favorito. Número 2. Originario de Rusia y dirigido por Percy, solo ha lanzado un álbum y una colaboración con Lustre. El álbum tiene de título The Magic of Natal, la magia de la naturaleza, y para mí es la piedra angular de la Atmosferis Black Metal. No puedo describir las sensaciones que este trabajo ha despertado en mí, tenéis que escucharlo por vuestra cuenta y juzgarlo vosotros mismos. Solo os puedo decir que junto a Lustre y Base Arabian Hills, el Derwind ha sido la principal motivación que me ha llevado a crear música. Espero que os haya gustado este corto top, un saludote y que aguante la Atmosferis Black Metal, señores. Gracias. 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 Gracias.